Hoy puede ser un tiempo de renuevo para tu vida. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Nos encontramos una vez más aquí, la pastora Silvia de Cerantes, aquí para compartir un mensaje a tu corazón. ¿Y sabés qué dice la Palabra de Dios en San Juan 1.2? Se dice que Dios nos dio potestad para ser hijos de Dios. ¿Pero a quiénes les dio potestad? Aquellos que creen, aquellos que tienen su confianza depositada en alguien, en algo. ¿Quién es ese alguien? ¿Quién es ese algo? Es el soberano, el único, el suficiente, el más que poderoso y ganador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué quiere decir esto? Que nos dio potestad. Potestad quiere decir que nos dio dominio, que nos dio autoridad, que nos dio fuerzas, que nos dio un lugar de privilegio. Los hijos de Dios tienen una identidad diferente. No son aquellos sin don nadie, son hijos y andan como hijos. Visten como hijos en su interior. No hablamos de una vestidura externa, hablamos de una vestidura interna. Se nota en su hablar, se nota en su andar, se nota en su vida diaria aquellos que son hijos. Por eso tenés que creer, tenés que creer que hay alguien que dio su vida por vos y que te da una oportunidad para cambiar tu vida también. ¿Querés ser hijo de Dios? Bueno, deposita toda tu confianza en Él. Confésalo como único y suficiente Salvador. Decirle, Señor, te necesito. Señor, necesito que hagas de mí una nueva persona. Comenzá a creer que Él tiene esa potestad para darte una nueva naturaleza. Y, ¿sabés una cosa? No solamente Dios te va a dar paz, sino que te va a dar promesas, que son aquellas palabras que están destinadas a cumplirse en tu vida cuando sos hijo. En esas promesas vas a encontrar la motivación para cada día, porque Él promete estar contigo como poderoso gigante. Él promete darte salud. Él promete darte felicidad, que en los momentos difíciles siempre te va a acompañar. Él no te dejará solo. Y qué mejor almohada, qué más suave almohada que son o que es la promesa o las promesas de Dios. ¿Cuántos de nosotros no podemos descansar? Porque estamos afanados, preocupados por tantas cosas que tenemos que enfrentar. No nos faltan las fuerzas, no sabemos cómo, no encontramos el camino. Pero aquel hijo, aquel que cree en un Salvador, ese camina distinto. Porque hay una promesa que está en su corazón, hay una palabra que su papá Dios le ha dicho y sabe que a la larga esa palabra se cumplirá. Así que, en este momento, qué mejor que reflexionar. ¿Soy hijo o no lo soy? Hijo del único y suficiente Dios, aquel que te está buscando y que te está diciendo, ven, vení a mí, que voy a cambiar todo tu corazón. Dios te bendiga. Podés tener un encuentro con Dios. Te invitamos a nuestras reuniones. Viernes y sábados, 19.30 horas. Domingos, 10 horas, 16 y 19 horas. Te esperamos en Chilabert, 130 Esquina Los Andes. Benavides Tigre. Iglesia Rey de Reyes de Zona Norte. Esto fue Hoy puede ser un tiempo de renuevo para tu vida.